Buenos días gente de YouTube, el día de hoy les traigo la reseña del cómic Civil War Vol. 1 de Marvel el cual le envejecía mejor de lo que yo me esperaba, ya que en gran parte se ha conservado como un vino eso quiere decir que cuanto más viejo, mejor es la historia trata sobre el conflicto que se da entre los superhéroes de Marvel por culpa del registro para superhumanos ya que eso incluye el hecho de que los superhéroes deben entregar sus identidades secretas al gobierno lo cual básicamente divide en dos a los superhéroes y los dos grupos terminan llegando a la guerra a mi lo que me gustó de este cómic, ahora que lo he vuelto a leer, es que aparte de unas cuantas menciones sobre hechos secundarios que ocurren en tie-ins, lo demás ocurre en gran parte en las páginas del cómic principal lo cual me pareció a mi que fue bastante agradable, ya que no se depende de ninguna historia que se dé en uno de los tie-ins para lograr entender todo lo que está pasando en las páginas del cómic principal, que vendría a ser Civil War Vol. 1 también me gustó la historia en sí misma y también me gustó como termina ya que me pareció a mi que estuvo bien escrita y planeada desde el principio hasta el final lo cual es bastante bueno, ya que toda esta historia podría haber resultado bastante mala si no se hubiera dado eso a mi lo que no me gustó de este cómic fueron los dibujos, ya que me parecieron que han perdido parte del encanto que tenían cuando los vi por primera vez hace bastantes años y bueno, yo creo que eso ha sido por el paso del tiempo y también porque desde entonces he estado leyendo muchos más cómics por esas razones yo creo que este cómic se merece la nota de 4 de 5 estrellas ya que pese al paso del tiempo sigue manteniéndose como un buen cómic con la excepción de sus dibujos, yo le recomiendo este cómic a todos los fans de los cómics que por alguna u otra razón no hayan podido leerlo y también a todas las personas que estén interesadas si es que vale la pena volver a leerlo una vez más y bueno gente youtube quisiera saber cuál ha sido su evento favorito y cuál ha sido el peor que hayan leído hasta ahora por último denle like a mi reseña, visiten mis redes sociales cuyos links están en la descripción y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics y bueno eso sería todo por hoy, hasta luego, adiós